Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Reimusage Amigos, a día 25 de junio de 2024 Ya está disponible el Marketplace para absolutamente todo el mundo No hace falta registrarse, no hace falta hacer absolutamente nada para tener acceso ¿Qué es lo único que hay que hacer? Literalmente loguearte con tu cuenta de consola o PC en esta página, ¿vale? Que literalmente es la página de Reimusage Bueno, tendréis abajo el enlace en la descripción, ¿vale? Han cambiado varias cositas de la tienda Han puesto más filtros, no han metido nuevas skins Eso es algo que me parece bastante feo entre tú y yo, la verdad Es algo bastante feo, pero bueno Vamos a ver un par de cositas por aquí porque hay cositas chulas, ¿vale? Han puesto para aquí una sección de objetos recomendados, ¿vale? Que como estáis viendo por aquí, pues salen algunos que otros que dicen Ah, pues qué interesante Estas se supone que las tengo porque me las compré en su momento pero no me aparecen Lo mismo hablaré con Ubisoft para que las tenga Porque tengo un vídeo jugando con ellas, ¿vale? Es decir, teniéndolas y comprándolas Un poco extraño, pero bueno Gente, como veis, mira, vamos a darle por ejemplo a comprar Ha cambiado un poco la estética de todo esto, ¿vale? Es decir, hay que poner por ejemplo La última venta por cuánto se ha vendido La gente que lo está vendiendo actualmente La gente que lo está comprando actualmente Y justamente arriba, un poco extraño Como estáis viendo El precio en el que oscila, pues eso La cantidad de la que se vende, ¿vale? O sea, el último vendido ha sido entre 60.000, 150.000, ¿vale? La media de todo eso, ¿vale? Más de lo mismo por aquí, etc, etc Hay un montonazo de cosas, ¿vale? Por cierto, cuando salga una skin Que digáis, esta skin es muy fea ¿Por qué vale tanto? Por ejemplo, esta de aquí Que es una skin normal y corriente Es una skin que no vale para absolutamente nada Esta skin no es que cueste 35.000, ¿vale? Es que lo que hace la gente Es pasarse créditos de una cuenta a otra ¿Cómo se hace esto? Así como dato, ¿vale? Para empezar Esto única y exclusivamente Se puede hacer con skins Que no esté comprando nadie Mejor dicho, que no esté vendiendo nadie Por ejemplo, veis aquí Que esta persona o esto Lo está vendiendo una persona En este no se podría hacer, ¿vale? Mira, a ver si os pongo aquí el ejemplo Y lo vemos perfectamente Vale, efectos disponibles de menor a mayor Vale, veis esto Incluso este, ¿vale? Amanece entre secuoyas Sin una cuenta Tú tienes esta skin ¿Vale? Míjate que yo ahora mismo La cuenta principal, que es esta Tengo esta skin Literalmente la voy a poner a vender Por, voy a mi cuenta secundaria ¿Cuántos créditos tengo en la cuenta secundaria? Tengo 20.000 créditos en la cuenta secundaria Vale, entonces desde mi cuenta principal Pongo a vender esto por 20.000 créditos Me voy a mi cuenta secundaria Y voy a buscar esta skin Y la compro por 20.000 créditos Literalmente acabo de pasar 20.000 créditos de una cuenta a otra ¿Vale? Eso es lo que hace mucha gente Para pasarse créditos de una cuenta a otra Obviamente, no son skins que valgan dinero Simplemente están pasándose créditos de una cuenta a otra ¿Vale? Mira, ahora mismo que aquí tenéis en todo esto Con todo esto se podría hacer La verdad, es increíble Esto me parece raro que estas skins no las tenga Porque son de Dr. Kurs Pero bueno Interesante cuanto menos La verdad, interesante Pero bueno, gente Simplemente eso ¿Vale? O sea, esto como tal Decir que se hace así ¿Vale? He intentado ver Cuáles son las skins Que han puesto nuevas Pero no hay nuevas La verdad No han puesto ninguna nueva Así que bueno Pues un poco caca He estado leyendo por ahí Que irán metiendo skins nuevas A lo largo de la temporada Y tal Porque de hecho lo pone aquí al principio ¿Vale? Justamente lo pone aquí abajo el todo Dice... ¿Dónde era? No sé dónde lo he visto Lo he visto por aquí abajo Ah, bueno, sí En preguntas frecuentes Aquí Creo que se me ha hecho verlo para aquí ¿Vale? Se añadirán nuevos objetos al Marketplace Se añadirán nuevos objetos En las diferentes temporadas La disponibilidad de objetos Puede cambiar sin previo aviso De hecho O sea, cuando yo les dé la gana Meterán cositas ¿Vale? De momento Como tal Cambios Son los únicos que he visto Ah, bueno Y algo que me ha gustado mucho Es justamente esto de aquí Este filtro ¿Vale? De propiedad Porque me pasaba una cosa Y es que mira Me iba a meter aquí Me meto en skins de temporada Y me pone Pues eso Ahí Esta la tengo Esta también Esta también Esta también O sea, si yo quería comprar algo De una sección ¿Vale? Imagínate que yo quiero comprar Cosas de un evento Imagínate de Apocalipsis ¿Vale? Vale, este lo tengo Este lo tengo Este lo tengo Tengo que ir manualmente Viendo cual no tengo Pues directamente Aquí pongo este ¿Vale? Y aquí como tengo todo En este caso Pues no me saldría nada ¿Vale? Porque ya tengo todo Sin embargo Aquí de temporada Como he puesto el filtro De skins de temporada Y filtro de ocultar Las que tengo en propiedad Me van a salir Las skins Que actualmente no tengo Eso está increíble Ubisoft Gracias por esto Porque era un coñazo Tener que estar ahí Investigando manualmente Cual tenía Cual no tenía Porque bueno Lo malo que tienen Las cuentas grandes Como esta Que tienen muchísimas cosas Es que para encontrar algo Se ponen realmente imposibles ¿Vale? Es bastante complicado Pero bueno Gente, no mucho más La verdad No hay mucho más Que comentar por aquí Al menos es lo que he visto Así Nuevo Bueno, nuevo Así de novedoso ¿Vale? En cambio bastantes cositas De todo el tema del HUD El tema de Mira, vamos a ir a transacciones Para que veáis como es todo esto Aunque bueno Esto si os aparece así Es porque se ha bugueado ¿Vale? Vamos a reintentar Aquí vemos un poquito todo esto ¿Vale? Está comprando muchos glaciares Creo que tendré Unos 5 o 6 glaciares Puede ser Obviamente todos de pistolas Este por ejemplo Lo compré muy barato A 2600 créditos Está muy bien la verdad Esta skin parecía O parece ser que no la tenía Y pues la he comprado Así que por 200 créditos Está muy bien la verdad Y nada Por cierto El tema de caramelo ¿Crees que esta skin Va a valer más O va a valer menos? Al final eso es especular Y yo sobre eso Al menos ahora No tengo ni idea ¿Vale? Porque la gente decía Vale Esta skin ahora mismo La están vendiendo Por 10.000 ¿Crees que cuando entre Más gente Va a valer más cara? Pues ten en cuenta Que al entrar más gente Hay más compradores Sí Pero también hay más vendedores Entonces se equilibra Pero bueno No lo sé La verdad no lo sé Esto se va a empezar A llenar muchísimo Así que mucha suerte Y a ver Que es lo que compréis vosotros Y por supuesto Mi recomendación Si vendéis cosas Que sean cosas Que no os gusten Obviamente Que sea para algo productivo Para algo que Que vale el mercado Apenas ¿Vale? O sea Yo ahora mismo Recomiendo mucho Comprarse los pases de batalla ¿Por qué? Porque si os dais cuenta Los pases de batalla Vamos a ponerlos justamente Por aquí Los pases de batalla Te dan objetos Que luego puedes vender Todos ¿Vale? O sea Mira Todos estos son de pases de batalla ¿Vale? Si tú te gastas 1200 créditos En una temporada Que son 3 meses Pero es que con todo Lo que te viene ahí Luego lo puedes vender Te sale literalmente Si te vienen 100 objetos ¿Vale? De esos 100 objetos Vamos a suponer que vendes O que puedes llegar a vender 40 Por ejemplo ¿Vale? Es que no lo sé cuántas Pues si te pones a pensar Que cada uno de ellos Cuesta mínimo 120 Multiplica 120 por 40 ¿Vale? Es decir Vas a sacarle mucho más créditos El pase de batalla Es lo más rentable Que hay como tal ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Más que nada Porque de hecho Puedes vender las skins Aunque sí que es cierto Que hay skins Que son muy 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 vendidas Al ser muy vendidas Os va a ocurrir Como por ejemplo Esto de aquí ¿Vale? Que vamos a poner La... Ahí está Oferta disponible Esta skin por ejemplo La están vendiendo 28.000 personas Esto obviamente Si tienes esta skin No la pongas a la venta ¿Vale? Porque hay otras 28.000 personas Antes que tú ¿Vale? Igual tardas años O vas a ver Qué tiempo tardas En vender esto ¿Vale? Pero bueno De momento O sea Otra recomendación Gente Si tenéis Black Eyes Y los vais a vender Por 120 No los vendáis La verdad Porque 120 Lo puedes conseguir Con cualquier otro skin Pocha Y al menos Los Black Eyes Son algo No exclusivos Pero bueno Más exclusivos Que esto de aquí Parece La verdad Así que oye Antes de vender Una skin Un Black Eyes Por 120 Vendes otra Cualquier skin Por lo mismo ¿Vale? Mira esto Están vendiendo Estas skins Por 120 Hay 4.000 4.200 5.000 Personas vendiendo Estas skin En Black Eyes En fin La verdad O sea Os ponéis a vender Cualquier otra Y es mucho mejor ¿Vale? Pero bueno Mi gente Tengo 56.000 Queréticos Pero realmente Tengo más ¿Por qué? Pues porque estoy aquí Comprando Otros 4 glaciares A ver si caen ¿Vale? Son 3 3 por 4 12 Tengo otros 12.000 Queréticos Tengo tantos Porque al final He hecho mis transacciones Mis cositas Mis vainas Pero bueno Mi gente Si mucho más que decir Espero que os haya gustado Este vídeo Más que en el informativo Para explicaros un poquito Cositas nuevas Que han metido No sé que más han puesto La verdad Y por cierto Alerta Spoiler Alerta Algo que no ha comentado Mucha gente Es que La membresía Justamente esto que veis aquí ¿Vale? Según han comentado Bueno Según comentaron Que esto lo mismo Hago un vídeo exclusivo Pase que no encontré esa imagen De hecho lo pone aquí Efectivamente lo pone aquí Los cosméticos Son exclusivos De la membresía Disponible en el marketplace 12 meses más tarde ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú vayas a comprar O lo que Sí Lo que tú pagues En la membresía ¿Vale? Que te cuesta un dinerito 12 meses más tarde Va a estar en el marketplace Me parece horrible La verdad Me parece Entre tú y yo Una estafa La verdad Que compres aquí algo Por un precio muy 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 excesivo Que al final son 10 dólares mensuales Por cada pieza Y literalmente Luego pase lo que pase Que en 12 meses Todo esto lo puedas comprar No sé Extraño cuanto a miedo La verdad En fin Mi gente Esto no había visto yo Contenido de este mes Ahí lo tenemos tú Este es de este mes Joder que guapo Que chulo En fin Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.